Por todas las cosas que pasaron, todos los obstáculos que tuve que superar... Y hay gente que tiene que asumir la responsabilidad. Es uno de los momentos más oscuros de mi vida, de los más duros, donde también descubrí... El sábado 28 de mayo todavía no trascendía en medios de comunicación. Los rumores acerca de los contratiempos sentimentales entre Shakira y Gerard Piqué. Y es que este pasado miércoles se dio a conocer un enorme rumor que asegura que el futbolista le puso el cuerno a Shakira con una joven modelo de 20 años. Sin embargo, el sábado 28 de mayo, fuentes presenciales le explicaron a la revista Hola cómo ese día la pareja vivió un triste y muy tenso episodio. En esa fotografía que se mostró se puede ver lo siguiente. Los dos coches de la artista y el deportista se encontraban aparcados en el margen derecho de una de las carreteras cerca de su casa. Sin embargo, lo más llamativo de aquella muy inesperada imagen era la presencia de una ambulancia. Dentro de este vehículo se encontraba Shakira, muy, muy nerviosa. Según mencionan las fuentes presenciales, la cantante colombiana no podía dejar de llorar. Afuera de la ambulancia se encontraba Gerard Piqué. A su vez, en esas fotografías podemos ver a otros familiares de la cantante, como su mamá, quien también se mostraba muy nerviosa. Al interior de la ambulancia se encontraban varios médicos atendiendo a la cantante. Según comentan, durante un momento le preguntaron a Shakira si ella acaso necesitaba ayuda psicológica, a lo que al parecer ella respondió Sí, por favor, llévenme a la clínica Técnoc de Barcelona. Respecto a su estado físico, al parecer Shakira se encontraba bien. Aún así, ella fue trasladada en la ambulancia, en el asiento del copiloto, hacia esta clínica. En ese momento, Piqué intentó calmarla con un fuerte abrazo después de haber dicho esas palabras. Tras esto, los dos coches se fueron rumbo a esta clínica de Barcelona, un centro bastante conocido por la familia, ya que en ese lugar, Shakira dio a luz a sus dos hijos. Los testigos que estuvieron ahí presentes aseguran que no hubo ningún incidente, con los carros o algo que tuviera que ver con la salud física de los ahí presentes. Las preguntas rápidamente surgieron y los internautas empezaron a preguntarse qué fue lo que sucedió en ese momento, qué tan delicado fue el asunto, que hasta una ambulancia llegó, porque Shakira aceptó ayuda psicológica. Algunas personas han dado a conocer que los contratiempos de esta pareja han llegado a tal nivel, que prácticamente ellos no se pueden ver ni en pintura. Y cuando lo hacen, suceden este tipo de actos. A su vez, ha llamado muchísimo la atención un video donde podemos ver a Piqué llegar a la casa que compartía con Shakira. Pero en vez de pasarse, simplemente abriendo la puerta, él toca el timbre, demostrando que ya no tiene llaves. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.